Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a mi canal, esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles de DELE. En el vídeo de hoy, por petición popular, voy a hablar sobre la prueba número 4 del examen de DELE B1. Sé que no tengo muchos vídeos todavía sobre el DELE B1, pero empezamos por aquí. En este vídeo te hablaré sobre la estructura de la prueba oral, también te diré los temas que están cayendo habitualmente en las 4 y 5 convocatorias pasadas, en las convocatorias anteriores y por supuesto te explicaré en qué consiste cada tarea de la prueba oral para que entiendas qué es lo que tienes que hacer el día del examen. Aunque yo siempre te recomiendo que no basta con ver este vídeo, tienes que practicar, practicar y practicar. Bueno, empecemos por lo importante. ¿Cuánto tiempo dura esta prueba oral y cuánto tiempo tienes para prepararla? Porque sí, se prepara la tarea número 1 y también la tarea número 2 de esta prueba del DELE B1. Bueno, pues tienes 15 minutos para preparar estas dos primeras tareas y además tienes 15 minutos dentro de la sala de examen. ¿Y por qué diferencio estas dos etapas? Bueno, en total son 30 minutos, pero 15 minutos estarás dentro de una habitación con un personal de apoyo, una persona que está allí, que primero te explica el examen completo, te da los materiales que tendrás que utilizar y también te proporciona, te da un folio en blanco y por supuesto también un bolígrafo, un lápiz, una goma... Aunque yo siempre recomiendo que lleves el tuyo propio, sobre todo porque tras la COVID-19 tenemos más precaución que nunca en eso de compartir materiales y se prefiere que seáis vosotros y vosotras los que llevéis estos materiales. El bolígrafo, el lápiz, la goma y el sacapontas. Dicho esto, también te interesa saber cuántas tareas hay dentro de la prueba oral. Bueno, pues hay cuatro tareas. La tarea 1 se relaciona con la tarea número 2 y la tarea número 3 está relacionada de alguna manera con la tarea número 4. Se relacionan temáticamente, pero el tema de las tareas 1 y 2 va a ser siempre diferente, completamente diferente al de las tareas número 3 y número 4. Los temas que suelen caer en todas son los temas recurrentes del examen de DELE B1. Entre ellos está la salud, el bienestar, la alimentación y el deporte. Las relaciones, ya sean relaciones familiares, con amigos, laborales también. Por supuesto, los estudios, el aprendizaje de lenguas y también el trabajo, el mundo laboral y profesional. No nos podemos olvidar de las tecnologías y de internet que cada vez aparecen más y más en este tipo de exámenes. Y por supuesto, todo lo relacionado con tu vida propia. Anécdotas del pasado, planes futuros, la ciudad, el barrio, los medios de transporte también, el ocio, el tiempo libre. Bueno, con esto te resumo los temas que son más recurrentes y que yo he visto en las últimas cinco convocatorias. ¿Y cuánto tiempo tienes para cada tarea? Pues tienes entre 2 y 3 minutos para cada tarea, pero para la tarea número 2 tienes entre 3 y 4 minutos. ¿Y en qué consiste cada tarea? Pues bien, para la tarea número 1 tendrás que preparar una presentación oral. Es una presentación a modo de monólogo. El entrevistador no te va a hacer ninguna pregunta, solamente te hace una pregunta si ve que no estás contestando a ninguna de las pautas que te dan para esta tarea. Solamente en ese caso, entonces sí, que el examinador te haría una pregunta a modo de una segunda oportunidad. Y en la tarea número 2, aquí sí, el entrevistador te va a estar haciendo preguntas relacionadas con esa exposición que tú has hecho, pero te preguntará sobre tu propia experiencia, opiniones y sobre todo para que practiques y hables en pasado y en futuro. Para la tarea número 1 te dan dos opciones en la sala de preparación. Te darán un tema y otro tema y entonces tú podrás ver durante unos segundos los títulos de esas dos opciones A o B y a continuación le dirás a la persona que está contigo dentro de la sala de preparación que prefieres o bien A o bien B. A continuación podrás elaborar un esquema. Te recomiendo que el esquema sea un esquema, que no sea un párrafo. Las personas que escriben párrafos después se pierden o eso es lo que yo veo, que no siguen bien el ritmo de su monólogo. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la sala de examen tú puedes llevar ese esquema, ¿vale? O lo que tú quieras escribir, como si quieres hacer un dibujo. Hay personas muy visuales que hacen dibujos y eso les funciona. No hay una regla escrita sobre cómo hacer el mejor esquema. Bueno, para esto haré un vídeo seguramente próximamente, pero como te decía, lo ideal es que tu esquema tenga pocas palabras, que tenga un orden bien claro. ¿Y para qué? Porque en la sala de examen tú puedes tener ese esquema por delante, pero no debes estar leyéndolo todo el tiempo. Solamente puedes echar vistazos rápidos sin pararte a leer por demasiado tiempo, porque el examinador está pendiente y te van a restar puntos si eres muy dependiente del papel. Y yo digo que la actitud es un grado. ¿Qué significa esto? Pues que tu actitud en el examen cuenta, se valora, digamos, no está sobre papel, ¿vale? Esto no es en la teoría, no es así, pero en la práctica, cuando una persona se muestra segura, al final pues también saca relucir mucho más lo que conoce. Y de esta manera también muestra dominio. Mirar al examinador es fundamental, porque no somos obros, ¿vale? No comemos a nadie. No, nada de eso. Y una cosa muy interesante que he observado en las últimas convocatorias es que en la tarea número uno empiezan poniéndote una frase sacada de un periódico o de una revista que está relacionada con el tema que te han preguntado. Por ejemplo, si el tema es compras en el centro comercial o compras en las tiendas de barrio, que ha sido un tema de la convocatoria pasada, pues entonces te dan una frase que dice algo como los jóvenes prefieren comprar en los centros comerciales por su comodidad, ¿vale? Y a continuación te dan seis pautas. Bueno, dan entre cinco o seis pautas y esas pautas son indicaciones de lo que tú tienes que decir. O sea, ya por el simple hecho de cubrir en esos dos minutos que tienes, si cubres todos los puntos, te garantizas una muy buena nota. O sea, es importante en este examen la gramática, por supuesto, pero también lo importante aquí es transmitir el mensaje, transmitir lo que se te pide. Tienes que hacer un monólogo que esté bien estructurado. Por eso te dan tiempo para prepararlo y tiene que tener un inicio. No puedes empezar de manera muy brusca. Tiene que tener un desarrollo donde das tu opinión normalmente sobre algún tema y siempre tienes que justificar tu opinión, decir por qué piensas así. Y por último, tienes que concluir, tienes que cerrar ese monólogo. Bueno, eso sobre la tarea número uno. Después sobre la tarea número dos, es simplemente un intercambio de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Se trata de una conversación de unos tres a cuatro minutos y por el nombre, como el nombre dice conversación, tú también puedes preguntarle al examinador. Aquí no es obligatorio que tú hagas una pregunta, pero si haces una pregunta, ¿vale? Estás mostrando más dominio, más capacidad para improvisar. Bien, y date cuenta que cuando tú eliges la tarea número uno en la sala de preparación, al mismo tiempo estás eligiendo el tema de la tarea número dos. ¿Y por qué? Pues porque las preguntas estarán relacionadas con lo que tú has dicho con tu exposición durante la tarea número uno. Por lo cual, de alguna manera también en la sala de preparación puedes prepararte la tarea número dos. Puedes pensar en posibles preguntas que te vaya a hacer el examinador o la examinadora. Y entonces pensar en vocabulario para tus respuestas y demás. Pero tienes que estar abierto, tienes que estar abierta a cualquier tipo de pregunta que te puedan hacer. Sí que es verdad que las preguntas están casi todas relacionadas con tu propia experiencia, con tu opinión, con tus gustos y quizás tus planes de futuro relacionados con ese tema. Eso y simplemente valorar si eres capaz de entender preguntas y de responder de manera adecuada. Si no entiendes alguna pregunta te recomiendo que le pidas al examinador que la reformule. Perdone, disculpe, dependiendo de si le tratas de usted o de tú. Disculpa, disculpe. ¿Podría repetir la pregunta o podría reformular? Reformular es decir de otra manera, con otras palabras. ¿Podría reformular la pregunta? Por favor. Siempre con educación. La educación por delante. Estupendo. Ahora sí, pasamos a la tarea número 3 de la prueba oral del DELE B1. Y en esta tarea número 3 tienes que describir en profundidad una fotografía. También tienes uno o dos minutos para hacer esto. Tienes que imaginar lo que está ocurriendo. Para ello puedes utilizar algunas estructuras que muestren duda. Por ejemplo, quizás, es posible, a lo mejor, probablemente, muy posible, yo creo, yo imagino, a mí me parece que... Bueno, hay muchísimas. Todas las que tú quieras. Por supuesto, varíalas, ¿vale? No siempre repitas la misma estructura. Y bueno, esta tarea número 3 no la vas a preparar con antelación. No se prepara de antemano y la sala de examen, el examinador te enseñará, te mostrará, pues, dos fotografías de temas diferentes y durante unos segundos podrás ver las dos, podrás elegir y entonces directamente empezaréis con la tarea número 3. Como ya te he dicho, tienes que describir la fotografía, pero no de manera libre. Te dan unas pautas que siempre son las mismas. Por eso yo te recomiendo que antes del examen tú ya te estudies esas pautas, ya sepas que tienes que describir. Porque si no incluyes una de esas pautas, ya pierdes puntos. Y siempre tendrás que hablar de las personas. Y digo personas porque normalmente hay más de una persona y no te van a poner una fotografía sin personas. Eso no es posible. También tienes que hablar del lugar donde están esas personas. Te preguntan también, o te piden, perdón, que hables sobre los objetos, la relación que hay entre esas personas, si son conocidas o desconocidas, si son familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Y por último, también te piden qué piensan y cómo se sienten. Pues esto es todo una hipótesis. Cabe decir que, por supuesto, tienes que revisar todo el vocabulario de las descripciones físicas y psicológicas. Es muy importante para esta tarea número 3. Y si has estado atento o atenta, habrás visto que te he dicho que tienes que describir la fotografía durante un minuto o dos minutos. Pero antes te dije que la prueba dura dos o tres minutos. Vale, pues es que en el último minuto de esta tarea, perdón, no prueba, tarea, durante el último minuto. O sea, tienes dos minutos máximo para describir la fotografía y luego un minuto donde el examinador, el entrevistador o entrevistadora te va a hacer una pregunta, dos preguntas, depende de lo largas que sean tus respuestas. Vale, puedes dar algunas preguntas relacionadas con el tema de la fotografía. Igualmente, ahora pasamos a la tarea número 4, que también tiene un tema similar, muy, muy, muy parecido al tema de la fotografía. Ten cuidado cuando estés eligiendo qué fotografía vas a comentar, porque de manera indirecta estás también seleccionando el tema de la tarea número 4. Yo creo que la tarea número 4 es la más complicada, pero no tienes que tenerle miedo. Además, te dan una lámina, te dan un papel con las instrucciones, con la situación y las posibles informaciones que te va a pedir el examinador y entonces te dan un minuto para que leas las instrucciones y empieces a pensar pues qué pueden preguntarte. Entonces, te dan el papel con un tema similar al de la tarea número 3, tema similar al de la fotografía y tienes un minuto para prepararte. ¿Prepararte el qué? Bueno, la tarea número 4 consiste en hacer una situación simulada. Es una especie de role play. Aquí tú ya dejas de ser tú y te conviertes en la persona, en el papel que se te da dentro de esta tarea, de estas instrucciones. Por ejemplo, si en la fotografía había dos personas de viaje, entonces te van a decir que tú estás interesado en reservar una habitación en un hotel y el examinador es el recepcionista o la recepcionista y tienes que llamar al hotel para informarte de los precios y demás y para reservar tu habitación. Lo más normal es que el examinador, la examinadora, te haga preguntas. Tiene más peso o hace más preguntas que tú, pero tú también vas a tener que formular una pregunta. Es lo normal en este nivel. Dentro de las pautas te van a decir que tienes que, por ejemplo, en este caso, identificarte, decir el número de noches que quieres dormir en el hotel, preguntar por los precios, ¿vale? Pues ahí, en las pautas que te dan, te dicen que tienes que preguntar y tú tienes que hacer la pregunta. Bueno, pues así es la prueba oral del DELE B1. No tiene trampa ni cartón, ¿vale? Es así, tal cual. Si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios. También te recomiendo que le eches un vistazo a mi Instagram, que es arroba aporeldele, y a mi página web, que es aporeldele.com. Espero verte en otro vídeo. Si quieres recibir notificaciones, puedes suscribirte a mi canal. Si quieres, es gratis, no cuesta nada. Y le puedes dar también a la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias y espero verte en el siguiente. Nos vemos entonces. Adiós.